por unanimidad se respaldó el informe de la comisión mixta recaído en el proyecto que mejora el funcionamiento de la ley que crea un seguro para el acompañamiento de niños niñas y adolescentes conocida como ley sana el documento aborda las observaciones a la norma que incluía como contingencia para usar este beneficio la enfermedad grave que requiera hospitalización en una unidad de cuidados intensivos o de tratamientos intermedios el texto agregaba a otras unidades que cumplan funciones similares finalmente la mixta zanjó la diferencia eliminando la mencionada frase entre los objetivos de esta nueva norma figura aumentar el número de días de permiso cuando las contingencias sean cáncer trasplante de órganos sólidos y de progenitores hematopoyéticos por las características del tratamiento de estas patologías el permiso se amplió a 180 días en el periodo de un año el texto también establece un fuero laboral para las madres y padres cuidadores esto en el caso que los niños niñas y adolescentes padezcan cáncer o una enfermedad terminal tras un accidente grave con riesgo vital o tras recibir un trasplante el fuero se considerará durante el permiso y 180 días después de expirada la última licencia médica emitida si un niño niña o adolescente cuenta sólo con un progenitor éste podrá usar el beneficio tanto los días que le corresponden por derecho propio como los del padre o madre ausente o difunto de este modo se espera garantizar que todos y todas tengan la misma cantidad de días de acompañamiento y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina